Amigos y amigas, vamos a hablar de cirrosis hepática, vamos a hablar de hígado graso. Un profesor mío decía, el que sabe cómo funciona o cómo sucede, sabe cómo curarlo. El paciente que llegó a tener cirrosis pasó por cuatro etapas. Hígado graso, grado 1, que es solo grasa. Grado 2, que hay grasa y hay inflamación. Grado 3, que ya hay cambios celulares. Y vean ustedes, vamos a hacer un acercamiento, cómo esta imagen se ve un hígado granulado. Entonces me llegó ahora una paciente con estas condiciones. Punto número 1, tiene varices exofágicas. Doctor Alonso, ¿por qué se hacen? Porque la sangre que viene de la vena, la vena porta, va a pasar a través del hígado. Pero si el hígado se está encogiendo por la cirrosis, entonces la sangre tiene que buscar una ruta alterna. Y la ruta alterna es el estómago y subir por el exófago. Esta es una ruta que permite sangre, pero no tal volumen de sangre. Entonces comienza a aparecer varices en el exófago. Vean todo este paquete varicoso. Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué se hace en este caso? Punto número 1, curar y limpiar. Ese hígado enfermo tiene cirrosis porque tiene alcohol endógeno. Es una cirrosis no etílica, no alcohólica, no fue que se tomó el licor, no fue que tomó bebidas alcohólicas, sino que el hígado produce propanol, metanol y botanol. Perdón, el colon enfermo. El colon produce por fermento, por la concentración de bacterias que hay ahí, más la humedad. Este tubo digestivo va a producir propanol, metanol y botanol. Y este alcohol es absorbido y llevado al hígado. Y entonces nos da una cirrosis no alcohólica, pero si hay licor de un colon enfermo, limpia el colon. Es el primer paso. Hidroterapia de colon profunda con ozonoterapia. Punto número 2, el suero de recuperación hepática. Punto número 3, esta paciente tuvo un cáncer de colon hace 3 años. Entonces ella me dijo, ¿será por la quimioterapia, la radioterapia? Por supuesto, eso contribuyó. Le hacemos una aquelación de metales pesados. Sacamos los metales pesados del cuerpo y metemos el suero de recuperación hepática. Ese suero tiene una gran cantidad de aminoácidos y tiene glutatión que hace que el hígado recupere y sane. Además de eso, le hacemos un protocolo que llamamos protocolo 3, donde comenzamos a tomar jugos. Esta información yo se la puedo pasar. Va a tomar fibra, tiene que tomar psyllium. Va a tomar hierbasanta para quitar la fermentación. Va a tomar sidra y manzana para evitar que se hagan malas digestiones y que pueda digerir hasta las piedras. Hay que tomar un té muy amargo que se llama diabetes. Y dando esos pasos en 3, 4 meses, ese hígado va encaminado a una rotunda recuperación. Y primero Dios, no van a ocurrir sangrados digestivos provenientes del sangrado de varices esofágicas que son tan peligrosos. Amigo y amiga, no es un medicamento. Es un tratamiento. Es lo que usted necesita. Y es lo que le queremos extender la mano. Cuando damos recomendaciones, es un conjunto de acciones dirigidas desde un plan estratégico que nace de la dieta, la corrección de lo que no se debe comer y el abordaje multidisciplinario de todas las terapias alternativas que existen. La medicina natural ha evolucionado mucho. Hay tratamientos disponibles. Un mensaje de esperanza. Su enfermedad hepática, su hepatopatía crónica evolucionada. Podemos detenerla y podemos revertir parte de lo que ha sucedido. Con medicina natural, esto sí es posible. Le han dicho, no hay nada que hacer. Le digo, le extiendo la mano primero Dios. Hay mucho que podemos lograr. Con un corazón sincero se los digo. No dejen pasar la oportunidad porque esto va a seguir avanzando. Así como comenzó con solo grasa y después inflamación y ahora fibrosis, la enfermedad va a alcanzar todos sus niveles. Y viene la citis, que es la acumulación de líquido y todo lo demás que puede suceder. Amigo y amiga y esperanza, escríbanos, estamos para servirles.